Es un compromiso que tenemos que asumir todos los habitantes del planeta y hoy como es el Día Internacional del Ambiente, bueno, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Bueno, importante cantidad de ejemplares que se van a plantar aquí hoy, ¿no? Sí, hoy estábamos vistos que todo esto se interrumpió por el tema cuarentena, nosotros lo teníamos previsto empezar en el mes de marzo, pero bueno, se interrumpió por la cuarentena, aprovechamos este día, van a ser 40 ejemplares que van a ser en la plaza, en Avenida Edén, en la calle Kennedy y bueno, es el comienzo, seguiremos haciéndolo, son de diversas especies, sinacina, aguaribay, catalpa, rechichito, hay dos olivos que vamos a dejarlo para una ocasión especial, si se da, más adelante. Bueno, y acompañado por los chicos del Consejo de la Juventud, ¿no? Sí, totalmente, accedieron inmediatamente a la invitación y contaba con eso, por supuesto, y bueno, han venido alguna predisposición y son varios, así que ayudan bastante a esta tarea. Bueno, se le votan en la Comisión de Ambiente del Consejo de la Juventud. Sí, hola, yo soy la coordinadora de la Comisión de Ambiente y bueno, queríamos agradecer la invitación, la verdad que nos parece muy importante poder empezar a hacer todas estas pequeñas acciones que además de ayudar al medio ambiente, concientizan un montón, la gente tiene que entender la importancia de la reforestación, más como está todo hoy en día con el tema del medio ambiente y bueno, nos pareció muy importante y estamos muy agradecidos. A él le tiene un saborcito especial el poder hacerlo con las propias manos, ¿no? Sí, totalmente, es otra cosa, verlo de afuera, sí, o sea, te incentiva, pero estar acá y hacerlo con tus propias manos, te reconforta un montón. Bien, ustedes que están trabajando en este y en otros aspectos, me decía que hace unas horas nada más estuvieron por el refugio de los perritos de la ciudad de La Falda, ¿no? Sí, queremos agradecerle a Marina por su predisposición, la verdad que desde el primer momento nos dijo que sí, o sea, nos dijo en cualquier momento que nosotros queramos, y la verdad que estamos muy contentos. Hoy, bueno, quedan 23 perritos, justamente hoy vimos una que cuando nos volvimos falleció y nos quedamos muy mal, pero bueno, todavía hay 23 ahí esperando una casa y es muy importante que la gente entienda que ellos son sacados de la calle o de dueños irresponsables y hay que tener una concientización importantísima sobre la tenencia responsable. Bien, en esto van a seguir trabajando seguramente con la elaboración de futuros proyectos, ¿no? Sí, totalmente. Nos pusimos a predisposición de Marina de todo lo que necesiten ella y la gente que está en el refugio. Vamos a tratar de ir dos veces al mes o por lo menos una, a tratar de ayudar, de acondicionar, de hacer todo lo que haga falta. Bueno, y desde ambiente que se sigue trabajando en muchos aspectos, son muchos flancos, entre ellos lo que tiene que ver con la recolección, que se sigue ampliando, se sigue optimizando, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros tuvimos contacto antes de la cuarentena y esta cuarentena ha sido un paréntesis, pero no ha dejado, no ha cesado de hacerse la recolección diferenciada y vamos a incorporar al barrio Caprichosa, Villa Caprichosa. La idea es a partir del 1 de julio, así que ya tomamos contacto con los miembros del centro vecinal, los cuales están esperando, ansiosos, esta campaña. La vamos a conectar con un compostaje simple, vamos a invitar a los vecinos también que empiecen a enterrar el pasto y las hojas en los que tienen jardín o parque para evitar todo este movimiento que son los camiones y todo eso que se lleva a la planta y que también es polución. Así que, bueno, el compromiso del Intendente Javier de Mínger es llegar a toda la ciudad con esto y el Secretario de Obras Públicas, Damián Olmos, nos pidió que sea este año, que incorporemos a todos los barrios. Eso va a implicar que va a haber un camión que va a pasar por todos los barrios haciendo la recolección diferenciada. Después la adhesión va a ser en principio voluntaria por parte del vecino y nosotros le vamos a ir dejando una bolsa para que haga esa recolección de lo que es diferenciado, que es inorgánico, papel, vidrio, cartón, plástico y latas.